Traidor, en verdad fui yo el traicionado. Todavía me persigen, aún me odian. Pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto los demás no pueden ver. Hay momentos en que se debe forzar la mano del testigo. Traidor, ¿qué es eso? Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vayámonos! Para desatar las mareas de destrucción Sobre todo aquel que a nosotros ¡Hos enfrentarse! ¡Suscríbete al canal! 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 en esta área para poder continuar la caza de Illidan. Un orco. Me llega el hedor de los demonios que lo acompañan. Tranquilizaos, extranjera. Este viejo vagabundo no tiene nada en contra vuestra o de vuestra raza. Soy Dragdul. Antes era un poderoso brujo del Clan Stolriver. Ahora soy el último de mi especie. ¿Qué estáis haciendo aquí? Pido disculpas, milady, pero me persiguen fantasmas incansables. Me han atormentado día y noche durante casi 20 años. Si me libráis de ellos, os contaré mi historia. Lo pensaré. Los muertos no os causarán más sufrimiento, viejo orco. Gracias, extranjera. Ahora escuchad mi relato. Hace casi 20 años, el gran brujo Gul'dan hizo salir estas islas de las profundidades. Quería desenterrar una cripta que albergaba los restos del titán oscuro. ¡Sargeras! Os referís al creador de la legión Sargeras. El mismo. Cuando Sargeras fue derrotado hace siglos, sus restos fueron enterrados en una tumba submarina. Gul'dan creyó que si abría la tumba, lograría hacerse con el poder del titán oscuro. A causa de su orgullo, él y el resto de nuestro clan fueron hechos trizas por demonios enloquecidos. Desde entonces, vago por estas islas, perseguido por los fantasmas de mis camaradas asesinados. Vuestro relato es tan intrigante como espantoso, Dracthul. Es una pena que vuestros fantasmas hayan callado. Os merecís algo peor que su compañía por lo que habéis liberado en este lugar. Por fin, he encontrado la tumba de Sargeras. Vosotros, mis fieles siervos, debéis quedaros aquí y guardar la entrada. Si esa maldita vigilante ha conseguido llegar a la isla, intentará seguirnos. Ilidan, sabía que lo encontraríamos. Tendremos que abrirnos paso a través de las defensas de los Naga para seguirlo. Hace mucho tiempo encerramos a Ilidan bajo tierra. Tengo intención de volver a hacerlo. ¡Deprisa, hermanas! ¡Hay que detener a Ilidan, cueste lo que cueste! Tengo un mal presentimiento, milady. Demasiado silencio. Parece que estamos entrando en una trampa. Aún así, tenemos que continuar, Naisa. Si Ilidan encuentra lo que está buscando, sea lo que sea, podría... Espera, mira. ¡Qué extraño! Son runas orcas. Fueron escritas por Gul'dan cuando abrió esta tumba hace 20 años. ¿Qué dicen? Parece que registraba su viaje a las profundidades de la tumba. Estas runas parecen describir... ¡Rápido, inútiles! ¡Desplegaos y buscad el pasillo principal! ¡Tenemos que llegar a la cámara del ojo antes de que se despierten los guardianes de la tumba! ¡Cobarde sin médula! ¡He dicho momeos! ¡Ahora, Sargeras! Haré mío lo que haya quedado de tu poder y pondré a este maldito mundo de rodillas. No podemos saber qué fue lo que despertaron Gul'dan y sus lacayos en este horrible lugar. Tenemos que ser prudentes. ¡Más orcos muertos vivientes! Gul'dan los condujo a ciegas a la muerte. Y todavía están sedientos de venganza. ¡Por la justicia! Mirad. Más pictogramas de Gul'dan. Interesante. Es la continuación del relato del brujo. ¡Malditos peleles! ¡Débiles mentales! Ya estarán todos muertos. Sin embargo, debemos continuar. Mi poder debería de ser suficiente para... Esa carcajada. ¿Eres tú, Sargeras? ¿Estás burlándote de mí? Veremos quién ríe el último demonio cuando haya reclamado para mí tu ojo ardiente. Hace de nuevo referencia a un ojo misterioso. ¿Qué será? Un artefacto, sin duda. Debía de contener un inmenso poder demoníaco para atraer así a Gul'dan. ¡Qué extraño! Es una estatua de Azshara, la gran reina que hace siglos condujo a nuestro pueblo a la ruina al confraternizar con Sargeras y su legión de fuego. Pero... No recordaba que tuviera cola. ¿Se parece más a un naga que a una de nosotras? ¿Esas serpientes nauseabundas tenían algún motivo para adorar a nuestra reina? No lo sé, Naisa. Pero su imagen me hiela el corazón. ¡Has llegado demasiado lejos, vigilante! Esa justicia de los elfos nocturnos de la que tanto alardeas no tiene jurisdicción aquí. ¿Qué sabes tú de nosotras o de nuestra justicia, bruja naga? Querida, los naga fuimos elfas nocturnas hace tiempo. Éramos los elegidos de Azshara, la nobleza. Fuimos desterrados bajo los crueles mares cuando el Pozo de la Eternidad implosionó. ¡Es imposible! ¡Malditos transformados! Hemos esperado diez mil años para recuperar el lugar que nos corresponde en el mundo. Y ahora, con la ayuda de Lord Illidan, lo conseguiremos. No mientras yo respire. Tu valor es encomiable, pero no te llevará a nada. Mirad, milady, más pictogramas de Guldan. Sí, el relato de Guldan parece volverse más desesperado. Dice... Los guardianes me han tendido una emboscada. Estoy... muriendo. Si mis siervos no me hubieran abandonado, podría haberme hecho con el ojo y... Maldito seas, Sargeas. No puedo ser derrotado así. Soy Guldan. Soy la encarnación de la oscuridad. No puede acabar así. No logró escribir más. Las runas sencillamente desaparecen. No puedo imaginar los horrores a los que se enfrentó Guldan en sus últimos momentos. Oigo susurros oscuros al otro lado de esta puerta. Podrían ser Illidan y sus atláteres. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que... Lo has conseguido por fin, Vigilante Shadowshonk. Sabía que lo harías. Tienes mucho de qué responder, Illidan. Te llevo de regreso a tu celda. La ingenuidad no te pega. Cuando consumí el poder de la calavera de Guldan, heredé sus memorias. Especialmente las relacionadas con este lugar y con el oscuro premio que codiciaba. Sí. El poder de Sargeas. Lo reclamarías como propio. Ese poder está fuera de mi alcance, Vigilante. Pero esto... El ojo de Sargeas. Contiene todo el poder que voy a necesitar para librar a este mísero mundo de mis enemigos de una vez para siempre. Es irónico que tú vayas a ser la primera víctima. Estás loco. El aislamiento puede tener ese efecto en la mente. Ahora, después de los largos siglos que me has tenido encadenado en la oscuridad, lo más adecuado es que también yo te entierre. ¡Maldición! Tengo que llegar hasta Sando Stormrage y a partirle de la traición de su hermano. Mi poder me permitirá escapar, pero me temo que no hay salida para el resto de vosotras. Id, milady. La diosa iluminará nuestro camino a partir de ahora. No os olvidaré, hermanas. Seréis vengadas. ¡Lo juro! Tengo que encontrar una salida antes de que los mares sumerjan esta maldita tumba. ¿Qué ha ocurrido, milady? ¿Dónde están Issei y las demás? Las hemos perdido. Illidan se hizo con el ojo de Sargeras y utilizó su poder para enterrar vivas a nuestras hermanas. Ahora tiene intención de acabar con el resto de nosotras. No tenemos más opción que regresar a Kalimdor y advertir a Sando Stormrage de las intenciones de su hermano. Es demasiado tarde, milady. Han llegado las fuerzas de Illidan. No podemos escapar, pero quizás podamos pedir refuerzos. ¡Llamad a la mensajera! Tiene que llegar hasta la costa y navegar hasta Kalimdor. Con un poco de suerte, Sando Stormrage llegará aquí antes de que nos aplasten. ¡Se veloz, hermana! La mensajera tiene problemas. ¡Protegedla! ¡Tor y Lizar Ceranal! ¡Alabada sea Elune, la mensajera lo ha conseguido! ¡Ha llegado a la costa! ¡Que Elune le conceda llegar hasta Sando Stormrage a tiempo! ¡Si no, quizás no logremos detener a Illidan! Las raíces de Nordrasil parecen estar curándose bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de Felwood. Temo que la corrupción de la Legión marque para siempre el claro. A vuestros druidas se les ocurrirá algo. Quizás Hera o Alex Trasta podrían prestar su... Os pido disculpas, Sando Stormrage, Sacerdotisa Tirant, pero ha insistido para que le permitiésemos veros. ¿Quién eres, muchacha? ¿Qué es tan urgente? Soy una sierva de la vigilante Majef Sadowson, la que juró dar la caza a Illidan, el traidor. Illidan, explícate. Perdonad, Sando, pero vuestro hermano ha hecho emerger del mar un ejército oscuro y ha robado un potente artefacto demoníaco. En este momento mi señora combate con él en las islas abruptas. Requiere refuerzos inmediatos. Iré yo. Conduciré a las centinelas hasta allí en persona. No, amor mío. Los druidas pueden ocuparse. Yo lo liberé. La responsabilidad es mía. No, amor mío. En ese caso iremos los dos. Si el relato de esta muchacha es verdadero, Majef necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. ¡Manteneos firmes, guerreras! Si la diosa lo desea, Sando Stormrage no tardará en llegar. Si la diosa lo desea, Sando Stormrage no tardará en llegar. ¡Manteneos firmes, guerreras! Hemos atracado sin percances, pero puede que algunos de nuestros barcos hayan encallado en las islas de los alrededores. Odio dejar atrás parte de nuestras fuerzas, pero no tenemos tiempo. Mis búhos ya han explorado el camino y han encontrado a Majef. Ella y sus fuerzas están siendo atacadas, pero tendremos que atravesar la jungla para llegar hasta ella. Quizás la fuerza de la naturaleza acelere nuestro camino. Será mejor que nos demos prisa. Dudo que las fuerzas de Majef puedan resistir mucho más. Tal y como sospeché, nuestras naves han encallado. Los aliados especiales que traje de Asenvale deben de estar en algún lugar de los alrededores. ¿Aliados especiales? Tú sigue buscando. Lo sabrás cuando los veas. Las fuerzas de Majef no podrán resistir mucho tiempo. Por el UNE. Tendremos que combatir para abrirnos camino entre los Naga y llegar hasta Majef. Entonces estas horribles criaturas sufrirán la cólera de la luz de la diosa. Alabada sea el UNE. Sabía que vendría Sando Stormrage. Me alegro de haber llegado a tiempo, Majef. Sacerdotisa Tirán. Estoy sorprendida de que hayas venido en persona. ¿Estás aquí para acallar tu conciencia? Hice lo que debía, Majef. No estás en posición de juzgarme. Lo que hiciste fue asesinar a mis vigilantes y liberar al traidor. Eres tú quien debería estar encerrada. Parad ya las dos. Todavía no estamos fuera de peligro. Majef, ¿cuál es la situación? En esta área no quedan recursos, Sando. Tendremos que encontrar una mina de oro si queremos dirigir más tropas para asaltar el complejo de Illidan. Muy bien. Entonces, en marcha. ¿Tirán? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta batalla no te concierne. Me equivoqué al liberarte, Illidan. Ahora lo entiendo. Te has convertido en un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Eso es lo que piensas de mí? Siempre me has gustado, Tiran. Solo deseaba mostrar mi valía, mi poder. El poder puro no puede sustituir a la verdadera fuerza, Illidan. Por eso elegí a tu hermano y lo preferí a ti. Sin embargo, sigues negándote a verme como soy realmente. Crees que soy malvado, que soy tu enemigo. Pero no tardarás en ver que nuestros enemigos son los mismos. Ahí están nuestros camaradas extraviados, los gigantes de las montañas. Por el UNE. Hace siglos que no veo a ninguno de su raza. La llegada de la Legión despertó a muchos de nuestros viejos amigos de su sueño eterno. Estos seres poderosos nos serán de gran ayuda. La victoria es nuestra. Ha sido un honor combatir a tu lado usando Stormrage. La batalla está lejos de haber terminado, Maiev. Todavía tenemos que dar cuenta de Illidan. Y no hay rastro de Tiran. Déjate ver, Illidan. Se ha acabado. Oh, no se ha acabado en absoluto, mi querida sacerdotisa. Es una pena que no pudieras ver las cosas desde mi punto de vista. Ahora, tú y el mundo entero veréis de lo que soy capaz. ¡Ascaraz! Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a detenerte, Illidan. En lugar de desterrarte, tenía que haberte devuelto a tu jaula cuando pude hacerlo. Entonces fui débil. Pero ahora no lo soy. Hermano, he jurado lealtad a un nuevo señor. Tengo una gran tarea que llevar a cabo por orden suya. Lo siento, pero no puedo permitir que te interpongas en mi camino. No te preocupes, mi amor. Encontraremos a Illidan donde quiera que se esconda. Lo encontraremos. Nuestras fuerzas no tardarán en estar listas para ponerse en marcha, aunque aún no sepamos prácticamente nada de esa tierra extraña hacia la que ha huido Illidan. Esta tierra se llama Lordaeron Maiev. Es la tierra natal de la Alianza que nos ayudó en la batalla del monte Haijal. Me han dicho que sus reinos, tanto humanos como elfos, fueron consumidos por el azote de los muertos vivientes. Estos bosques han sufrido profundamente. Tengo que dejaros un momento. Me adentraré en la espesura e intentaré entrar en comunión con la tierra. Mientras estés ausente, intentaremos localizar el rastro de Illidan. Espero que las dos os centréis en vuestra tarea. Podréis resolver vuestra disputa personal cuando hayamos encontrado a mi hermano. Por supuesto, Sando. Será mejor ponerse en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque ha debido de ser reciente. Extranjeros, mi Lord. No parecen ser muertos vivientes, pero... Isnú alá, elfas nocturnas. Soy el príncipe Kael'tas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. Pero sea cual sea el asunto que os trae por estos parajes, temo que encontraréis solo muerte y sombra en esta tierra maldita. Isnú dal Dieb, Kael'tas. Yo soy Maiev Shadowsong. Y esta es Tirán Whisperwind. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí recientemente. Qué curioso. No sé nada de ningún demonio, pero algo ha debido de irritar a los muertos vivientes de las ruinas de Dalaran. Han estado acosándonos noche y día. Estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río Arevas. Entonces os prestaremos nuestra ayuda, joven Kael. Espera, no tenemos tiempo para eso. Quizás cuando tu gente esté a salvo podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos. Sería un honor, mi Lady. Los muertos vivientes atacan. Hay que proteger la caravana. No temas, Kael. Nuestros gigantes de la montaña son más que capaces de encargarse de esos malditos perros. Su piel rocosa es casi inmune a sus torpes ataques. Estamos perdiendo tiempo, Tirán. Deberíamos estar buscando a Illidan. Esta gente necesita nuestra ayuda, Maiev. Sus hermanos nos ayudaron a combatir contra la Legión. Tenemos una deuda con ellos. Pararemos aquí para aprovisionarnos. Por desgracia solo me quedan algunos guerreros. El azote nos ha presionado mucho estos últimos meses. Kael, ¿dónde están tus hermanos los altos elfos? ¿No combaten a los muertos vivientes como hacéis vosotros? El azote devoró nuestra antigua patria, Keltalas. La estirpe de mi pueblo, que una vez fue tan orgullosa, está casi extinguida. Los pocos de nosotros que quedan ahora se hacen llamar elfos sanguinarios como homenaje a nuestro pueblo asesinado. Lamento la muerte de tu pueblo, Kael. Pero no podéis permitir que la ira y la desesperación envenenen vuestro corazón. Aún puedes conducir a tu pueblo hacia un futuro mejor. Nos encontramos en un cruce, amigos. Hay un camino más corto hacia nuestro destino, pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los muertos vivientes. El otro camino es más seguro, pero tardaremos más en cruzar el río. Ambos caminos serán peligrosos de todas formas. Elijamos el más corto y continuemos. Ah, la aldea Pairwood. El río Arevas está justo detrás. No sé. Hay algo que no va. Sí. Quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento. ¡Maldita sea! ¡Nos estaban esperando! ¡Proteged la caravana a toda costa! Yo acabaré la casa. Son innumerables. Los hemos hecho retroceder, pero se acerca una segunda ola. Ya no tenemos mucho tiempo. La caravana no se revivirá a otro asalto. Kael, sigue avanzando con la caravana y cruza el río. Yo me quedaré atrás y protegeré el puente. Es muy noble por tu parte, sacerdotisa, pero no podrás combatir contra una fuerza tan amplia. La diosa es mi escudo vigilante. El une me dará la fuerza. Funciona. Los está conteniendo Diosa misericordiosa Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla La corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los muertos vivientes No, Kael Tirán es un soldado Conocía los riesgos que corría Tenemos una misión más importante que cumplir Y no tenemos mucho tiempo Ahora tu gente está a salvo Cumplirás con tu parte del trato Y me ayudarás a cazar al demonio que busco Este bosque ha sufrido tanto como el de Asenvale La malvada plaga del azote ha traído la muerte a incontables árboles Si los druidas pudieran La tierra está siendo desgarrada El dolor es insoportable Antiguos espíritus del bosque Os imploro Mostradme lo que de mi vista se esconde Mostradme qué aflige a esta tierra Veo la tierra helada de Northrend El techo del mundo La propia tierra está siendo dividida ¿Cómo es posible? ¿Qué podría causar tal devastación? Funciona Nada puede resistir el poder del ojo Pronto los enemigos de mi señor serán destruidos Y yo podré reclamar mi justa recompensa Gracias grandes espíritus Sé lo que debe hacerse Os prometo Que esta traición no quedará sin castigo ¡Maié! Tenemos que actuar deprisa Illidan está pronunciando un hechizo que está dividiendo el techo del mundo. Tenemos que... un momento. ¿Dónde está Tirán? Lo siento, Sando, pero la sacerdotisa ha caído. Ayudamos a un grupo de guerreros de la Alianza contra los muertos vivientes. La sacerdotisa combatió con valor, pero vi con mis propios ojos cómo caía partida en dos. ¿Partida en dos? Tirán, mi amor. Tenía que haber estado allí. Aún puedes vengarla, Sando. Ataquemos a Illidan juntos. Él es la razón por la que vinimos a este lugar olvidado. Él es la causa de vuestra pérdida. Sando, este es el príncipe Kael'thas, el aliado del que os he hablado. Saludos, gran druida. Mis exploradores han confirmado que Illidan y sus malvadas serpientes han establecido su base en las ruinas de la ciudad de Dalaran. Están utilizando un artefacto que parece una gema para llevar a cabo un ritual extraño. Estarán usando el ojo de Sargeras. Pero, ¿por qué atacar el techo del mundo? No tiene importancia. No vivirán lo suficiente como para acabar su hechizo. Hay que detener a Illidan de una vez por todas. No, el hechizo no está acabado. ¡No está acabado! Se acabó, vermano. Tus malvados planes terminan aquí. Illidan Stormrage, por haber arriesgado temerariamente un número incontable de vidas y haber amenazado el equilibrio del mundo, te condeno a muerte. Se ha derramado demasiada sangre por tu culpa, Illidan. Todavía puedo sentir las tierras de Nothren temblando por el hechizo que has pronunciado. El encarcelamiento no será suficiente esta vez. Lo ejecutaré yo misma. ¡Estúpidos! No lo veis. El hechizo que pronunciábamos está dirigido contra los muertos vivientes, nuestro enemigo común. Mi misión era la de destruir la fortaleza del Rey Leech en corona de hielo. ¡Sin tener en cuenta el precio! ¡Tirón ha muerto por tu culpa! ¿Qué? Disculpad, Lord Stormrage, pero quizás la sacerdotisa siga viva. Fue arrastrada río abajo por la corriente, pero es prematuro deducir sencillamente que... ¡Silencio, Kael! Me dijiste que había sido asesinada. Me mentiste. La captura del traidor era nuestra principal preocupación, Sando. Necesitaba tu ayuda. Sabía que habrías ido a buscarla y habríamos perdido nuestra oportunidad. ¿Y quién es el traidor ahora, mujer? He de ir a buscarla de inmediato. Hermano, créeme. A pesar de nuestras diferencias, tú sabes que yo nunca haría daño a Tirán. Deja que te ayude, hermano. Mis naga pueden explorar el río. Pero, permite que haga esto al menos. Muy bien. ¿Qué? Después de todo lo que ha hecho, ¿confiaríais en que este traidor... ¡Silencio! Me ocuparé de ti más tarde. Vamos, hermano. El príncipe Kael ha dicho que vio a Tirán por última vez cuando era arrastrada por este río. Si sigue viva, mis naga la encontrarán. Será mejor que vuelvan con buenas noticias, hermano. Solo verlos me revuelve el estómago. ¿Dónde demonios has encontrado unas criaturas tan repugnantes? Créeme, hermano. Es mejor que no lo sepas. Lo, Rilligan, hemos encontrado a su sacerdotisa extraviada. Ella y sus guerreras combaten contra los muertos vivientes, pero dudo que puedan resistir mucho más. Acercaos, monstruos sin cerebro. Probad la cólera de las centinelas. La luz de Elune jamás vacilará. Será mejor que os deis prisa si queréis salvarla. Una fuerza de ataque de muertos vivientes. Nos ignoran por completo. ¿Qué podría...? Tirán. Sus horrores aéreos llenan el cielo. Sería una locura enviar a tus voladores contra ellos. Ahora no podemos depender de ellos. Ilidán, tienes que contener a los muertos vivientes aquí e impedir que asalten el campamento de Tirán. Yo iré río abajo y... No, hermano. Los naga y yo podemos llegar antes. Iré yo. Lo que dices es cierto, pero arriesgo mucho confiando en ti, Ilidán. Juro por mi vida que la traeré de vuelta, hermano. Yo... Te creo. Andetor Asetil, hermano. Lord Ilidán, hemos encontrado una presa que bloquea a uno de los afluentes del río. La presa está custodiada por Trolls del Bosque, pero la corriente que hay tras ella quizá nos ofrezca un camino más rápido hasta vuestra amiga. Veremos. Muere insensato. Ilidán, ¿qué artimaña es esta? ¿Has venido a rematarme en persona? No, Tirán. Tienes que creerme. He venido a salvarte. ¿A salvarme? ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de vuelta. A prisa, esta es nuestra última oportunidad. Tú has arriesgado tu vida por mí. No lo entiendo. Ocurra lo que ocurra. Me convierta en lo que me convierta en este mundo. Has de saber que siempre te defenderé, Tirán. ¡Tirán! Sabía que no te olvidarías de mí. Pensaba que te había perdido para siempre, mi amor. Y quizás habría sido así si no hubiera sido por la ayuda de Ilidán. Hemos luchado mucho entre nosotros, hermano. Hace siglos que solo siento odio hacia ti. Pero por mi parte, deseo que esto acabe. A partir de hoy, que haya paz entre nosotros. Has traído mucho sufrimiento al mundo, Ilidán. Por ello, jamás podrás ser perdonado. Sin embargo, has salvado la vida de mi amor. Por eso te dejaré ir. Pero, si volvieras a amenazar a mi gente de nuevo... Lo entiendo, hermano. Jamás pretendí dominar este mundo. Solo quería poder. Solo magia. Me he entretenido demasiado aquí y debo irme. Ayudándote he traicionado a mi nuevo señor. Si no tengo cuidado, su cólera será mi fin. Adiós, hermano. Dirán. Dudo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. En su falaná. Estúpidos. ¿Es que no tenéis sentido de la justicia? Maiev. Ilidán ha expiado sus culpas. Ya no supone una amenaza para... No sirve de nada, Tirán. Se ha vuelto toda venganza. Ha quedado ligada para siempre a la caza. Solo rezo para que en su celo... No cause más confusión de la que ha causado Ilidán. Ahora vayamos a casa, amor mío. Nos hemos ganado un descanso. Llegáis tarde, príncipe Kael'tas. Pensaba que los elfos os preciabais de ser puntuales. No he podido evitarlo, Lord Garizos. Nos encontramos con un grupo de elfas nocturnas del otro lado del mar y... No me interesan vuestras extravagantes excusas. Estáis aquí para servir a la alianza. Por tanto, obedeceréis mis órdenes al pie de la letra. ¿Está claro? Sí, Lord Garizos. Los muertos vivientes han empezado una nueva ofensiva para retomar Dalaran. Su fuerza de ataque primaria marchaba hacia el sur atravesando Silverpain. Pero conseguimos detener su avance en la base de las montañas. Mis hombres están listos para el combate, mi Lord. ¿Cuándo partiremos hacia el frente? De inmediato. Pero vuestros hombres se quedarán aquí. Nuestros exploradores han informado que hay un segundo contingente de ataque que parece dirigirse hacia aquí desde el este. Necesito que reparéis los observatorios periféricos para que podamos vigilar esta región. Pero, mi Lord, somos guerreros, ¿no? Esas son vuestras órdenes, príncipe Kael'tas. Confío en que vuestras orejas elfas las hayan oído claramente. ¡Retiraos! Insolente hijo de... ¡Acabemos con esto! Hecho. El observatorio ha sido reparado. Rápido, sigamos con los otros. ¡Maldición! Tendremos que encontrar la forma de cruzar el lago y alcanzar la mina de oro. ¡Naga! ¡Combatisteis por el demonio Illidan! Ahora vamos por cuenta propia, buen príncipe. Me llaman Lady Bash. Mis hermanos y yo venimos en Son de Paz a ofreceros nuestra ayuda. No tenéis nada que yo necesite, bruja. ¿Ah, no? Pensaba que quizá necesitaríais barcos para llegar a los observatorios que buscáis. ¿Y me los daríais a cambio de nada? Decidme por qué debería confiar en vos, mi Lady. Nuestras razas tienen un ancestro común, Kael. Y ahora también tenemos un peligro en común. Los muertos vivientes. Esos barcos solo son un gesto de buena voluntad. En ese caso acepto vuestra oferta. Gracias. Saludos, Lord Garizos. Los observatorios han sido reparados tal y como pedisteis. Estábamos a punto de... He recibido malas noticias del frente. ¿Es cierto que habéis confraternizado con los inmundos Naga? Pues, sí, mi Lord. Nos ayudaron a cruzar el lago. Os aseguro que no suponen amenaza alguna para nosotros o... No son humanos. Y deben ser aplastados como cualquier otro enemigo. Sed cuidadoso a la hora de elegir en quién depositar vuestra lealtad, el fosanguinario. No toleraré traiciones en mis filas. Ahora he de volver al frente. Quedaos aquí y esperad órdenes. Saludos, Príncipe Kyle. Traigo un mensaje del gran Mariscal Garitos. ¿Qué noticias hay del frente? Parece ser que los observatorios que reparasteis han detectado una numerosa fuerza de muertos vivientes no muy lejana. Lord Garitos ha ordenado que acabéis con los muertos vivientes antes de que puedan marchar sobre Talaran. No suena muy difícil. Por desgracia, vuestras fuerzas quizás se vean algo mermadas. Veréis, Lord Garitos también ha ordenado que soldados rasos, caballería y equipos de apoyo se dirijan hacia el frente de inmediato. ¡Hombres, en marcha! Es absurdo. ¿Se supone que tengo que asaltar a los muertos vivientes solo con palos y lenguaje grosero? El gran Mariscal confía plenamente en vuestras habilidades. Sed creativo. Garitos. Empiezo a odiar a ese hombre. Príncipe Kyle, han tomado nuestras bases periféricas. Estamos totalmente rodeados. Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Es nudo al día, príncipe Kyle. Hemos venido para unirnos a vuestra lucha contra esos muertos repugnantes. Os saludo, Lady Bass. Yo aceptaría con gusto vuestra ayuda, pero al comandante al que sirvo vuestra raza no le resulta grata. No lo veo por aquí compartiendo vuestro peligro. Permitid que una mis fuerzas a las vuestras. Si no lo hacéis, moriréis todos. Lo que decís es cierto, pero... Yo... Acepto vuestra oferta, Bass. Bien. Vamos allá, entonces. Tenéis mi gratitud, milady. Esta victoria no hubiera sido posible sin vuestra ayuda. Aunque temo que aceptándola me he condenado a mí mismo. El humano al que sirves confía únicamente en su propia raza. Su sentido del honor es tan profundo como su tolerancia. Lo que me une a él y a esta alianza agonizante son la lealtad y el deber. Pero en este momento esos principios parecen tan lejanos como las ruinas de nuestra patria. Solo sé que mis hermanos y yo ansiamos algo más. En ese caso, joven Kael, quizás sea el momento de buscar un nuevo camino hacia el poder y la gloria. No puedo explicarlo con exactitud, pero desde que nuestra tierra fue destruida, mis hermanos y yo nos sentimos vacíos. Casi como si nos hubieran robado el alma. Ahora llevamos dentro esta ansia que ha endurecido nuestros corazones. Conozco esa ansia, Kael. Vuestra gente es adicta a la magia, como nosotros. Fluyó por vuestras venas durante más de 10.000 años. Y ahora con la corrupción de vuestra tierra y el pozo del sol que os daba la fuerza. Nos han privado de nuestra energía, de nuestro derecho inalienable. Sin una nueva fuente de magia, mi gente morirá. En este mundo hay otras fuentes de energía, Kael. Los demonios, por ejemplo. Eso es una locura, mi lady. Jamás estaremos tan desesperados. Vuestra versión es comprensible, pero... Príncipe Kael, ha llegado el gran Mariscal Garitos. Ha traído todo un batallón consigo. Maldita sea, vas. Será mejor que os vayáis. No puedo garantizar la seguridad de vuestra gente. ¡Guerreros Naga! ¡Olvidaos de ellos! Veo que al fin habéis mostrado vuestro verdadero rostro, Kael. Sabía que os habíais aliado con esas serpientes. Ahora tengo las pruebas que necesito para ejecutaros a todos. ¡Traidores! Os lo ruego, mi lord. Mis hombres no tienen culpa alguna. Ha sido decisión mía. No desperdiciéis aliento. Jamás me he fiado de vosotros, elfos engreídos. Fue un error admitiros en la alianza. Ahora, después de tanto tiempo, por fin seréis tratados como os merecéis. ¡Lleváoslos! ¿Cómo he podido permitir que le ocurriera esto, mis hermanos? Encerrados en estas celdas, nuestra sed de magia nos consumirá. Pronto acabará todo, traidor. Lord Garithos, planea ejecutaros al amanecer. La noche se me hará eterna. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Esta prisión fue construida por el Kirin Tor para evitar que sus mascotas se perdieran. La magia de los elfos es inútil en estas celdas encantadas. Saludos, Kael. Deduzco que no llegamos demasiado tarde. Al contrario, Vash. Llegáis en el momento más oportuno. Una vez más estoy en deuda con vosotros. Pero aunque liberemos a mis hermanos, no hay lugar al que escapar. Las fuerzas de Garithos nos superan en 10 a 1. Os encontráis en una encrucijada peligrosa, Kael. Podéis quedaros aquí y morir a manos de los humanos, o elegir un camino más oscuro hacia la libertad. ¿Cuál es ese camino oscuro? En la ciudad que está sobre nuestras cabezas hay un portal. Una puerta que lleva a otros mundos. La conozco. El lynch Keltuzad la abrió para traer aquí a Archimond. Sí. Mi señor Illidan nos espera al otro lado de esa puerta. Conducid a vuestra gente hasta él y os forjará un nuevo destino, Kael. Saciará la aguciante sed de vuestra gente. Aliarme con un demonio deshonesto, o conducir a mi gente a una muerte cierta. Aquí no hay elección alguna, Vash. Tendremos que liberar primero a mis lugartenientes. Podrán reunir a los demás mientras asaltamos la salida. Como queráis. Siento unos potentes espíritus agitándose no muy lejos. Arthas asesinó a algunos archimagos cuando el azote asoló esta tierra. Ahora los espíritus invisibles de los magos no encuentran reposo. Quizás deberíamos localizarlos y darles la paz. Percibo algo escurridizo. Estupendo. Esos malditos elfos han escapado. No podemos contenerlos solos. No es necesario hacerlos solos. Podemos lanzarles a estas criaturas. Haré todo lo posible. Deberíamos movernos en breve. Has llegado todo lo lejos que podías llegar, príncipe Kael. No seas tan severo contigo mismo. Serviste bien al Kirin Tor, Kazan. Pero el viejo orden ha desaparecido. Mi gente y yo saldremos de esta prisión. De una manera u otra. Es triste ver cómo se pierde un buen mago. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. ¡Que el fuego os purgue! Así se hará. ¡Muy bien, hombre! ¡Replegaos! ¡Retroceded a la puerta! Ahora, joven príncipe, damos un último paso hacia el destino. Este lugar me pone de los nervios. Marchamos desde hace tres días y no hay señal alguna de vida. Y sin embargo, no me abandona la sensación de que no estamos solos. No lo estamos. Cuando el viento ha cambiado, he captado un olor. Elfas nocturnas, ¿qué estarán haciendo aquí? La guardiana Mayef juró capturar a Illidan a cualquier precio. Ha debido de traer aquí a sus guerreros para darle la caza. Ahí está. Illidan está encadenado en esa jaula. Las elfas nocturnas deben de estar llevándolo a su fortaleza. Entonces tenemos que rescatarlo antes de que se pongan a salvo. Lady Vash. Me has rescatado en el momento justo. La idea de pasar otros diez mil años en la prisión de Mayef no era una perspectiva agradable. No podíamos abandonaros, Lor y Illidan. Pero le debéis vuestra libertad a ellos. ¿Quiénes son, Vash? El elfo joven me resulta familiar, pero... Se llaman a sí mismos elfos sanguinarios, mi lord. Son los últimos descendientes mortales de la nobleza que os sirvió hace mucho tiempo. Este es el príncipe Kael'tas. Él y sus hermanos han venido a disfrutar de vuestra sabiduría y se ponen al servicio de vuestra voluntad. Has hecho bien en venir a mí, Kael. Comparto el dolor de tu adicción. Tu sed de magia. ¿Podéis ayudarnos, Lor y Illidan? ¿Podéis curarnos? No hay cura alguna, joven. Pero hay formas de saciar esa sed. Sígueme y concederé a tu gente más magia de la que puedan imaginar. Así sea. Lor y Illidan, mis compañeros y yo nos ponemos humildemente a vuestro servicio. Levántate, joven Kael. Serás mi mano derecha y el precursor de mi cólera. ¿Cuáles son vuestros planes, maestro? Muchos meses después de la derrota de la Legión en la Batalla del Monte Ijal, recibí la visita de uno de los últimos grandes señores demonios, Kil'Jaden. Illidan, en el pasado has sido amigo y enemigo de la Legión de Fuego. Pero al consumir la calavera de Gul'dan, sellaste nuestra derrota en este mundo. He venido a ofrecerte una segunda oportunidad para servirnos. ¿Qué deseáis que haga, gran señor? Mi creación, el rey Lich, me ha traicionado. Posó romper el pacto que lo une a mi voluntad. Pero su espíritu aún se encuentra atrapado en el trono de hielo, de corona de hielo. Destrúyelo para mí, y te confederé el deseo que tu corazón anhela. Así lo haré, gran señor. Así lo haré. Dalaran intentó utilizar el Ojo de Sargeras para derretir los cascos polares que rodeaban el glaciar de corona de hielo. Si el hechizo hubiera tenido éxito, el rey Lich habría sido derrotado para siempre. Pero intervinieron las malditas elfas nocturnas. Y el hechizo salió mal. Dado mi fracaso, huí a este lugar desolado para escapar de la ira de Kil'Jaden. Ahora bien, si yo de permanecer exiliado, tendremos que asegurarnos de que los agentes de Kil'Jaden hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Hace tiempo, tras la explosión de Draenor, un brutal señor del foso llamado Magtheridon reunió a los orcos supervivientes y se hizo con el control de las tierras devastadas. Desde entonces sus fuerzas se han vuelto potentes. ¿Cómo es posible, señor? Si la mayoría de los orcos murió cuando este mundo estalló, ¿cómo ha podido reforzar sus filas? Sirviéndose de las mismas puertas que desgarraron el planeta. Muchas de las puertas dimensionales de Enestul siguen en pie, joven príncipe. Cada día Magtheridon atrae a muchos desventurados demonios y las cruzan. Entonces tenemos que sellarlas para siempre. Sí. Buscaremos todas las puertas y las cerraré yo mismo. Una vez selladas, atacaremos la Ciudadela Negra de Magtheridon y reclamaremos las tierras devastadas para nosotros. Estupendo. Las fuerzas de Magtheridon han asediado esa aldea draeniana. Si las hacemos retroceder, los draenianos se unirán a nosotros. Soy Akama, anciano sabio de los draenianos. Lo Liridan prometió librarnos de nuestros antiguos enemigos a cambio de nuestra lealtad. Esos orcos malditos sirven al terrible señor Marceridon. Su Ciudadela Negra se encuentra hacia el oeste. Bajo su mando, los orcos nos dieron caza llevándonos al borde de la extinción. Pero ahora, con el respaldo de Lord Illidan, combatiremos y retomaremos nuestras tierras ancestrales. También nosotros servimos a Illidan, anciano. Muy bien, extranjera. Lo hemos conseguido, señor. Todas las puertas dimensionales están selladas. Ahora Magtheridon no podrá pedir refuerzos. Es cierto, pero las fuerzas que resisten siguen siendo considerables. Asaltar su Ciudadela Negra no será fácil, Kael. No me gustaría que fuese de otra forma. Nuestros enemigos se acercan, Lord Magtheridon. Esos advenedizos no son más que insursos roedores. El poder de Magtheridon no puede ser negado. Soy el señor de las tierras devastadas. Aquellos que se oponen a mi dominio no tardarán en arrepentirse de su insensatez. Magtheridon se ha fortalecido con los años, pero ha tenido pocos enemigos reales con los que combatir. Se ha vuelto decadente y displicente. Ese bellaco bullicioso no podrá rivalizar con nuestra astucia ni con nuestra voluntad. Esta será una batalla gloriosa, señor. Aunque las fuerzas de Magtheridon superen en enorme medidas a las nuestras, vuestros guerreros están preparados para luchar hasta el final. Estoy satisfecho del fervor de tu gente, Kael. Sus espíritus y poderes se han afilado en este duro desierto. Quizás baste su valor para... Lord Illidan, alguien ha venido a saludaros. Los Draenianos hemos combatido contra los orcos y sus demoníacos señores durante generaciones. Ahora por fin acabaremos con su maldición para siempre. Estamos a vuestras órdenes, Lord Illidan. Como prometí, tu pueblo obtendrá su venganza, Kama. Cuando acabe la noche, todos estaremos embriagados con ella. Bash, Kael, dad la orden final de atacar. Ha llegado la hora de la cólera. No te conozco, extranjero. Pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la Legión? ¿Ha sido enviado para ponerme a prueba? He venido a sustituirte. Eres una reliquia, Maxeridon. Un fantasma de la era pasada. El futuro es mío. A partir de este momento, las tierras devastadas y todos sus habitantes se inclinarán ante mí. Escuchadme, temblorosos mortales. Soy vuestro amo y señor. Illidan imperará. ¿Qué es esto, Bash? ¿De dónde venía esa tormenta? Mantén la cabeza agachada e imprudente. Algo terrible se acerca. Estúpido bastardito. No lograste destruir el Trono de Hielo como ordené. ¿Y pensabas poder esconderte de mí en esta cloaca desierta? Pensaba que serías más listo, Illidan. Kil'Jaden, ha sido un mero retraso. Estaba intentando aumentar mis fuerzas. El Rillith será destruido. Os lo prometo. ¿Ah, sí? De hecho, estos servidores que has reunido prometen. Te daré una última oportunidad, Illidan. Destruye el Trono de Hielo. ¿O afronta mi ira eterna? Haberme escondido aquí quizás no haya sido la decisión más prudente. Sin embargo, la aventura nos aguarda. ¿Me seguiréis hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a vuestras órdenes, Lorilidan. Allá donde vayáis os seguiremos. También los elfos sanguinarios son vuestros, señor. Llevaremos al azote ante nosotros. Y destruiremos el Trono de Hielo como ordenáis. Hace meses que no sabemos nada de Lor Archimod. Me estoy cansando de cuidar de estos putrefactos muertos vivientes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos ha sido encomendada la misión de supervisar esta tierra de Terok. Nuestro deber es permanecer aquí y asegurarnos de que el azote está listo para entrar en acción. Cierto. Aunque deberíamos haber recibido algún tipo de órdenes a estas alturas. La Legión fue derrotada hace meses. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Imposible saberlo. Pero cuanto más tiempo permanezcan al mando, más provocarán la extenuación del azote. ¿Qué? ¿Quién podría? Saludos, señores del terror. Debería daros las gracias por cuidar de mi reino en mi ausencia. Sin embargo, a partir de ahora no necesitaré de vuestros servicios. Príncipe Artas. Esta tierra es nuestra. El azote pertenece a la Legión. Ya no, demonio. Vuestros señores han sido derrotados. La Legión se ha disuelto. Vuestras muertes completarán el círculo. Nunca. Esto no acaba aquí, humano. Sabíamos que volverías a nosotros, príncipe Artas. He regresado, Lich. Pero habrás de dirigirte a mí como a un rey. Después de todo, esta es mi tierra. Ahora tenemos que proteger el reino, eliminando los últimos restos de humanidad de él. Pero mi rey, los humanos han empezado a abandonar sus aldeas. Están huyendo a los pasos del cañón. Si escapan hacia las montañas, será imposible darles caza a todos. Entonces tenemos que acabar con ellos antes de que escapen. Sus muertes serán un tributo adecuado para Nersul. El dolor es insoportable. ¿Qué me está ocurriendo? En el venido se acerca. La energía es la caza de Gadiongo. Nos dará un sucienismo. Rey Artas, ¿necesitas ayuda? No. El dolor ha pasado. Pero mis poderes han disminuido. Aquí hay algo que va muy mal. ¿Debemos llamar a nuestras fuerzas? No. Acabaré la caza. Resolveremos este misterio una vez hayamos acabado con nuestros asuntos. Por fin. La alianza está acabada. Cuando hayamos acabado con los últimos rezagados, deberíamos... ¡Aaah! ¡Otra vez no! Soy yo, el rey Lich. En el venido se acerca al trono de hielo. Tienes que volver a morcer en el inmediato. Obedece. Mirai, ¿no estáis bien? Llévame de vuelta a la capital. Tengo un largo viaje por delante. Lady Sylvanas, nos alegramos de que hayas venido. Tenía que hacerlo. Por algún motivo he dejado de oír la voz del rey Lich en mi cabeza. He recuperado mi propia voluntad. Vosotros, señores del terror, parecéis saber por qué. Hemos descubierto que el rey Lich está perdiendo poder. A medida que este mengua, lo hace también su habilidad para controlar a muertos vivientes como tú. ¿Y el rey Arthas? ¿Qué ocurre con sus poderes? Aunque su espada rúnica, Fronsburg, posee potentes encantamientos, los poderes del propio Arthas desaparecerán con el tiempo. Es inevitable. Tenéis intención de derrocarlo. ¿Y queréis mi ayuda para hacerlo? La Legión puede ser derrotada, pero nosotros somos los Nazrecín. No permitiremos que un humano adveredizo se lleve el botín. ¡Arthas debe morir! El Lich Kel'Thuzad es demasiado leal para traicionar a su señor. Pero tú, por tu parte... Lo odio. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y a mí me convirtió en esta monstruosidad. Quizás tome parte en vuestro sangriento golpe de estado, pero lo haré a mi manera. Os digo desde ya que no confío en ella. Su corazón sigue siendo elfo. Ella nunca será de los nuestros. No te precipites. Tiene un gran espíritu. Pero su odio por Arthas será lo que salve a largo plazo nuestra causa. De acuerdo. Bueno, esto está arreglado. Que empiecen los festejos. Así que los ataques se están empeorando. Sí. Con mis poderes agotados. A duras penas puedo comandar a mis propios guerreros. El rey Lich me advirtió que si no llegaba pronto a Norrenth podría perderse todo. No temáis, mi rey. Todo está dispuesto para vuestra partida. Los barcos se esperan en la costa y... Ha habido un cambio de planes, rey Arthas. No vas a ninguna parte. ¡Asesinos! ¡Es una trampa! No deberías haber regresado, humano. Debilitado como estás, nos hemos hecho con el control de la mayoría de tus guerreros. Parece que tu reino ha sido bastante efímero. Son demasiados, mi rey. ¡Huid! Escapad de la ciudad. Yo encontraré la forma de salir y reunirme con vos en el bosque. Muy bien, Lich. Buena suerte. Nuestro señor, Kael Tuzad, nos ha enviado para ayudaros. Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes. Muy bien. Tendremos que movernos rápidamente y encontrar a todos los que sigan siéndome leales. Necesitaremos todo el apoyo que podamos conseguir. Por el pequeño rey, no escapar. Matar. Desgarrar. Festín. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Ahora, Froh. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que encontrar una salida rápidamente. Os doy las gracias, señoras. Pero, ¿dónde está vuestra líder? ¿Dónde está Silvanas? Nos envió a buscarte, gran rey. Hemos venido para escoltarte a través del río. Una vez lo crucemos, nos refugiaremos en el bosque. Este es el lugar, llamadas. Descansaremos aquí, gran rey. ¿Por qué aquí? Tenemos que encontrar a Keltuzad antes de... ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es una flecha especial, envenenada especialmente para ti. La parálisis que experimentas ahora es solo una parte de la agonía que me has causado a mí. Acaba conmigo, entonces. ¿Una muerte rápida, como la que tú me diste a mí? No. Vas a sufrir como lo hice yo. Gracias a mi flecha, ni siquiera puedes correr. Recuerdas de mi parte al infierno, hijo de puta. ¡Atrás, insensatas! No caerás hoy, mi rey. Esto no acaba aquí, Arthas. Jamás dejaré de darte caza. Los efectos de su flecha desaparecerán con el tiempo. Se han hecho todos los preparativos para vuestro viaje a Northrend. Ha sido un amigo fiel, Keltuzad. No sé qué nos deparará el futuro. Ni si regresaré siquiera. Pero quiero que vigiles esta tierra. Asegúrate de que mi legado perdure. Así lo haré, rey Arthas. Así lo haré. Parecéis preocupada, mi lady. ¿Tú no lo estás, hermana? Hace apenas unos días éramos esclavas del rey Lich. Solo existíamos para matar en su nombre. Y ahora... Somos... Libres. No lo entiendo, mi lady. ¿Pensaba que te vas a ir esa alegría? ¿Qué alegría cabe en esta maldición? Seguimos siendo muertos vivientes, hermana. Somos monstruosidades. ¿Qué somos si no esclavas de este tormento? Saludos, Lady Sylvanas. Mis hermanos y yo hemos apreciado vuestro papel en el derrocamiento de Arthas. He venido a ofreceros una invitación formal para uniros a nuestra nueva orden. Barimad Ras. Mi único interés era el de ver a Arthas muerto. No tengo tiempo para vuestra insignificante política y vuestra ansia de poder. Atenta, mi lady. Sería poco inteligente provocar nuestra cólera. Somos el futuro de estas tierras plagadas. Podéis uniros a nosotros y gobernar o ser echada a un lado. He vivido suficiente tiempo como esclava, señor del terror. No renunciaré a mi libertad encadenándome a vosotros, estúpidos. Así sea. Nuestra respuesta no tardará en llegar. A duras penas merecía la pena combatir con esos bellacos. Quizá, mi lady. Pero hay más ahí fuera. Si pudiéramos atraerlos a nuestro lado, sería una gran ayuda contra las fuerzas de Barimad Ras. Qué inteligente por tu parte, hermana. Poseer a esas humildes criaturas podría inclinar la balanza a nuestro favor. Empezaremos con su líder. Cuando lo tengamos a él, subvertir a los guerreros será un juego de niños. Será mejor que te rindas ahora, cretino. Serás mi esclavo de una forma u otra. ¡Jamás! Aquí la jefa es Lady Silvanas. Combatimos por ella, hermanos. Mi propia banda de asesinos. Fascinante. ¿Un último deseo, demonio? Silvanas, perdóname la vida. Te imploro. Puedo ser de ayuda. Lo juro. Como todos los demonios, venderías a tus hermanos para salvarte el pellejo. Te escucho. Conozco los planes de mis hermanos. Sé dónde está establecida su base. Deja que te sirva y te ayudaré a derrotarlos. Muy bien, Barimarras. Te dejaré probarme tu lealtad. Pero te lo advierto. Te tendré vigilado. ¿Qué pasa? Nordrend. Parece que han pasado siglos desde la última vez que estuve aquí. Hay algo que amenaza al rey Lich. Tenemos que llegar a Corona de Hielo cuanto antes. Mi rey. Primero tendremos que establecer una base aquí. Pero esta tierra está casi desprovista de recursos. ¿Qué demonios? Parecen altos elfos. ¿Qué están haciendo aquí? Príncipe Artas. Somos los elfos sanguinarios. Hemos jurado vengar a los fantasmas de Kuel Talas. Limpiaremos esta tierra muerta. Nordrend pertenece al azote, elfo. Habéis cometido un terrible error viniendo aquí. ¡Matadlos! Adelante. Por el azote. ¡Matadlos en nombre de Nesul! ¿Quién demonios? Gracias por la ayuda, poderoso señor. El rey Lich me ha enviado a ayudarte, caballero de la muerte. Soy Anubarak, antiguo rey de Azholneru. Agradezco vuestra ayuda, Anubarak. Pero tenemos poco tiempo para ceremonias. Tenemos que llegar a Corona de Hielo de inmediato. Estos elfos son patéticos. No me sorprenden que destruyéramos su tierra con tal facilidad. Una pena que yo no estuviera allí para detenerte. Ha pasado mucho tiempo, Artas. Príncipe Kael'tas, no te veo desde... ¿Tú eres el jefe de estos elfos? De este grupo, al menos. Lo que has afrontado no era más que un grupo de exploradores. Derrotar al ejército de Lord Illidan será mucho más difícil. ¿Illidan? ¿Él está tras esta invasión? Exacto. Nuestras fuerzas son enormes, Artas. Ahora mismo están marchando hacia el glaciar de Corona de Hielo. No llegarás a tiempo para salvar a tu precioso rey Lich. Considéralo un pago por Keltalas. Y otras afrentas. Debería estar, mi querido cerebro. Siempre estará agotando el tiempo. ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estoy bien. Tiene razón. No llegaremos a tiempo al glaciar. Podemos tomar otro camino, caballero de la muerte. El antiguo reino de Azholneru, ahora en ruinas, se encuentra bajo nuestros pies. Aunque ha caído en tiempos oscuros, podría proporcionarnos un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos elección. Guíanos a Nubarak. Hay un dragón que vive en las colinas cercanas. La criatura quizás posee artefactos que podrían protegernos en nuestro camino. ¿Temblores sísmicos? ¿Qué está torturando esta tierra? Los terremotos han rasgado una pared glacial y han dejado al descubierto un nuevo canal. Quizás nuestra flota pueda aprovechar esta ventaja. ¿Osáis entrar en mi guarida? Yo soy Saffirón, antiguo siervo de malijos, el tejedor de hechizos. Explicadme vuestra presencia. Lo siento, pero no tenemos tiempo para chácharas, Gran Wyrm. Hemos venido para asesinarte y robar los artefactos que hayas podido acumular a lo largo de los siglos. Sinceridad, qué refrescante. Nadie puede desafiar a Saffirón y vivir para contarlo. Al menos sigo teniendo poder suficiente para hacer esto. Muy impresionante. Pero tienes que conservar tus energías, Caballero de la Muerte. Tenemos un largo camino por delante. ¿Seguro que podemos llegar al glaciar a través de estos túneles? Nada es seguro, Caballero de la Muerte. Las ruinas serán peligrosas, pero merece la pena correr el riesgo. Muy bien. Vamos allá. Vamos allá. Bien hecho, Barimarras. Nos has conducido directamente a la fortaleza de Dezerok. Pero dime, ¿quiénes son esos humanos? Dezerok utilizó su telepatía para esclavizar a un jefe humano de gran calibre. Creo que se llamaba Garabon o Giritos o algo así. Los nombres humanos me suenan todos iguales. En lugar de destruirlo, Dezerok se ha hecho con el control de este último foco de resistencia humana. Mantienen su propio ejército dentro del baluarte. Tu hermano es más inteligente de lo que pensaba. Sus defensas son considerables. Sí. Y con esta mísera fuerza que has reunido, un asalto directo contra estas paredes sería un suicidio. No tengo intención de asaltar las paredes. Entonces vayámonos antes de que... Los banshees poseerán a esos desventurados humanos. Los usaremos para que nos abran las puertas. ¿Te das cuenta de que tenemos muy poco tiempo antes de que descubra lo que estamos tramando? Claro. Pero si somos rápidos, Dezerok jamás sabrá que le atacó. ¡Para las armas! ¿A quién sirve su mano? A la Dama Oscura. Estoy a sus órdenes. La patrulla ha regresado. ¡Abrid las puertas! ¡Preparaos! Ha llegado el momento. ¡Ahora, guerreros! ¡Atacad! Hemos de darnos prisa. Se acaba el tiempo. ¡Victoria a Lord Dezerok! Debes de ser el humano que está al mando de esta chusma. Soy Garizos. He jurado defender a mi señor con mi vida. Pobre criatura confusa. ¡Seguid luchando, guerreros! ¡La victoria se acerca! El hechizo ha sido disipado. ¿Ha terminado por fin esta pesadilla? ¡Rendíos, humanos! No tengo nada en vuestra contra. ¿Qué es lo que quieres, bruja elfa? Tenemos un enemigo común. El último señor del terror, Balnazar. Actualmente controla la capital de tu reino. Si me ayudas a eliminarlo, me encargaré de que sean devueltas vuestras tierras. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Formas parte del azote que nos expulsó de ellas. Ya no. Mi único interés es la venganza. Ah, muy bien. Reuniré lo que ha quedado de mis fuerzas y me encontraré contigo en las puertas. Confiesa. No tienes intención alguna de devolverle sus tierras. Claro que no. Los humanos son solo el medio de conseguir mi fin. Cada día que pasa, te pareces más a uno de nosotros, mi lady. Cuidado, señor del terror. La capital está bien defendida. Balnazar no es estúpido, mi lady. Esta batalla puede ganarse solo por desgaste. ¿Qué pasa, demonio? ¿Tienes miedo? Controla tu lengua, humano rastrero. Tus falsas bravuconadas no impresionan. Calmaos, caballeros. Resetvad vuestra ira para Balnazar. Garizos, yo conduciré a mis fuerzas en un ataque frontal mientras tú atacas la ciudad por detrás. Una estrategia más agresiva, mi lady. Pero aceptaré cualquier estrategia que me ayude a recuperar nuestra capital. Da la orden. Que empiece el ataque. Los gáritos, nuestros exploradores han encontrado al grupo de enanos extraviado. Parece que se han perdido en un bosque cercano. Esos enanos descerebrados casi dan más problemas de los que resuelven. Sin embargo, los necesitamos en el frente. Tendré que llevarlos a él yo mismo. ¿Es que no sois capaces de cumplir órdenes simples, idiotas? ¡Estamos en guerra! ¿Y vosotros, patanes, os vais de picnic? ¡Quiero esta columna en marcha de inmediato! Ahora mismo, los gáritos. ¡En marcha, muchachos! ¡No nos pagan lo suficiente para aguantar a ese gilipollas! Me decepcionas, hermano. Al pobre de Eterok. Tu traición le habrá herido profundamente. ¿Cómo te atreves a llamarte Nadrezim? Veamos. He convertido a una de tus hermanas en mi siervo. Y he hecho trizas al otro. Me pregunto qué te depara el destino, Balnazar. Te acortaré la lengua. Se acabó, Balnazar. ¿Barimadras? Sí, milady. Mátalo. Pero está prohibido. Un Nadrezim no puede matar a otro. Mi deserción era una cosa. Pero esto... Necesito una última prueba de tu lealtad, señor del terror. Hazlo. No usarás hacerlo. Ya está. Ya has hecho lo que querías. Ahora, animales inmundos, quiero que salgáis de mi ciudad antes de que... Mátalo a él también. Con placer. La capital es nuestra. Pero ya no somos parte del azote. De ahora en adelante, seremos conocidos como los perdidos. Encontraremos nuestro propio camino en este mundo, señor del terror. Y mataremos a todo el que se interponga en él. Llevamos horas caminando. Hemos de apresurar el paso. El rey Lich está indefenso sin nosotros. Dejé a muchos de mis guerreros en corona de hielo antes de venir a tu encuentro, caballero de la muerte. Ellos mantendrán su posición mientras puedan. Dime una cosa. ¿Dónde está tu gente? ¿No debería haber nerubians por aquí, muertos vivientes o así? También yo me lo he preguntado. Algo ha debido de ahuyentarlos. Fuimos nosotros, bastardos putrefactos. Hemos estado observándoos todo el rato. Los enanos de Muradín. Es imposible. ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Hemos vagado por esta tierra olvidada desde que mataste a Muradín y nos abandonaste a nuestra suerte, Artas. Nuestro líder Baelgum nos condujo a la ciudad en ruinas para que pudiéramos sobrevivir. Pero no os vamos a dejar entrar. No tenemos tiempo para estos juegos. ¡Saphiron, ataca! Bien hecho, potente Saphiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. El tiempo del rey Lich se está agotando. Hemos de darnos prisa. ¡Poned las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo crucen! ¡No! ¡Detenedlos antes de que... ¡Eso ha sido por Muradín! ¡No cruzaréis nunca! Hay otros pasadizos a través del laberinto, caballero de la muerte. Encontraremos otro camino. Te recuerdo, príncipe malvado. Tú eres el que mató al pobre Muradín. A ver si lo superáis de una vez. No te dejaré franquear esta puerta, traidor. Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo. Cosas antiguas y horribles. Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están. Nos arriesgaremos, enano. Cruzaremos esa puerta, de una forma u otra. ¡Pisad con cuidado! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Ahora, Frostmoor! Aquí el aire huele muy mal. Hay algo que no va bien. Si la historia del enano era cierta, no hay forma de saber qué nos espera en la oscuridad. Esta escalera lleva al corazón del antiguo imperio Nerubian. Hemos de ser cautos. Por supuesto. Tú primero. Hemos entrado en el viejo reino. Cuidado, caballero de la muerte. Sea lo que fuera lo que asustó a los enanos, sigue por aquí, acechando en alguna parte. ¿Qué demonios son? Son los horrores de los que hablaban los enanos. Pensaba que eran solo leyendas. ¿Qué? Son los sin rostro. No puede ser. Un olvidado. Ocúpate de tus defensas, caballero de la muerte. Combate como no lo has hecho nunca. Siente el veneno de Neru. ¡A la ataque! No podemos eliminarlos a todos. ¡Deprisa, caballero de la muerte! ¡Por la escalera! ¡Deprisa! Se nos acaba el tiempo a Nubarak. ¿Cuánto falta para la salida? No mucho. Hemos entrado en el reino superior. La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar. Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar. ¡Acubierto! ¡Hartas! Se ha derrumbado todo el pasadizo. No hay tiempo para excavar. Tendré que moverme rápido y encontrar la forma de salir. Espero que a Nubarak y los otros hayan sobrevivido. Anubarak, lo has conseguido. Ahora entiendo por qué el rey Lysh te eligió como su campeón caballero de la muerte. Pocos hombres habrían sobrevivido a ese laberinto solos. Ahora, rápido, por esa puerta. La salida a la superficie está justo detrás. Estaría bien volver a ver el sol. Recuerda que en el mundo de arriba todavía no se espera ni Lydda ni la batalla verdadera. Esperemos que con nuestra caminata por la oscuridad hayamos conseguido el tiempo que necesitábamos. Lo hemos conseguido, Nubarak. Nuestras fuerzas están reunidas y a la espera. Saludos, Rey Arthas. Ha llegado justo a tiempo. El ejército de Naga y elfos sanguinarios de Illidan ha tomado posiciones en la base del glaciar y... ¡Ah! Arthas, mi campeón. Por fin ha llegado. ¿Señor? Hay una infraestructura en la sesión. El tron le lleve mis energías que se están derramándose por ella. Por eso tus poderes se han disminuido. ¿Pero cómo? La espada de la rúmica Frosnur antes estaba encerrada en el tron. Detestará a Cedrío para que encontrara su camino hacia ti. Y dite como tu género a mí. Ni así lo ha hecho. Ahora nos enfrentamos a un gran herido. Mi creador. El señor demonio que me llame. Ha enviado a sus agentes para destruirme. Si se alcanzan el tron y el hielo a sus pies que tú, estaréis perdidos. En la caja, vos te desechas ahora. Date prisa. Te concederé todo el poder de tu poder de unir. He tenido otra visión del rey Lich. Ha restaurado mis poderes. Ahora sé lo que tengo que hacer. Es hora de poner fin al juego. De una vez. Se acaba el tiempo, Anubarad. Tenemos que entrar en la Cámara del Trono antes de que lo haga Illidan. La Cámara del Trono se encuentra en el pico helado del centro del valle. Solo puede abrirse activando los cuatro obeliscos encantados que la rodean. Las fuerzas de Illidan ya se han adrincherado cerca de dos de ellos. Tendremos que hacerles retroceder y reactivar los obeliscos nosotros mismos. Sentimos interrumpir vuestra meditación, señor. Pero nuestras fuerzas están en posición. Una vez abierta la Cámara, destruiremos el Trono de Hielo, como prometimos. Por fin ha llegado el momento. Hoy, el azote llegará a su fin. ¿Me oyes, Sartas? ¡A su fin! Illidan se ha burlado demasiado del azote. Es hora de que le devolvamos el miedo a la muerte. Lo hemos conseguido, Anubarad. La Cámara del Trono está abierta. ¡Este es el momento del azote! El Trono de Hielo es mío, demonio. Hazte a un lado. Deja este mundo y no vuelvas nunca. Si lo haces, te estaré esperando. He jurado destruirlo, Artas. ¡Hay que hacerlo! ¡Jamás! El Trono de Hielo es mío, demonio. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!